Pero sigamos con buenas noticias, porque este fin de semana estuvo cargadísimo de títulos para los deportistas vallecaucanos. Erika Lazo, deportista de judo, se quedó con el primer lugar en el Panamericano de Medellín, 2023. Su entrenadora, escúchenlo bien, es la medallista olímpica Yuri Alvear. Y con este resultado se acerca a las marcas para que represente a Colombia en competiciones internacionales. Tuve la medalla de oro en el Open Panamericano realizado en Medellín, en la categoría de los menos de 48 kilogramos. Me siento muy contenta, muy feliz con el resultado, ya que se logró el objetivo junto a mi entrenadora. Con este resultado logré sumar 200 puntos para el ranking de Juegos Panamericanos y 100 puntos para el ranking mundial, que me permitirá entrar en el mundial en el mes de mayo en Qatar. ¡Gracias!